¡Vamos! ¡Campeolas! ¡Campeolas! ¡Oe! 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 ¡Campeolas! ¿A quién saludamos? ¡Gudina! ¡Mulet! ¡Ratafiak! ¡Esta nit! A ver quién está... ¡Ela! ¡Mírala! ¡Ebarro! ¡Ebarinsky! A ver... ¿Alguna solicitud? ¡Mira! ¡La Carla de Valencia! ¡Vamos! ¡Alexia! ¡Embi! 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 ¡Luci! 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 ¡La reina! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Que te has visto de abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hacepora! 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 ¡Te lo dije! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pod karena! ¡Heig! ¡Vamos! ¡Está aquí! ¡Ya! ¡Ah! ¡Que lo vayas a saludar! ¡Mirad, base a ver la foto! ¡La foto que nos vamos a hacer! ¡Pasa, pasa! ¡Eso! ¡Tú, tú! Vale, hace Muy bien Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien Gracias Gracias Vamos Vamos Vale Torre, Torrejón Torre, Torrejón Torrejón Torre, Torrejón Torre, Torrejón Torrejón Pira, 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 Gol Claudia, Pira Kira, Kira Kira, Kira MBC MBC You, you are the one No, no, she is the best She is the best Patric, Jarro, Balón de Oro Calla, tío Katinguilla, catica, tica No, 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 no Escúchame, voy a denunciar Ay, tío, cállate ¿Qué es un directo? Bruna 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 Saludad ¡Vamos! ¡Campeonas! ¡Vamos, Nuri! ¡Nuri, Nuri! ¡Campeonas! ¡Vamos! Es más, es más Emma, 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 saluda, vamos campeona, aquí Emma, aquí Emma, asisat, asisat, si, saluda, vale, campeona, que Emma, que Emma, que, ahora te lo pongo, te caben dos, pues te caben dos, Alba, 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 ahora te lo digo, vale, es que no sé cómo quita esto, por favor, vale, alba, 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 alba. ¡Ingrid, Ingrid! ¡Ingrid, Ingrid! ¡Vamos! ¡Apela! ¡Vamos! Eso es bueno, eso es bueno. ¡Lololó! 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 ¡Basta! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, Andresillo! Ahí están familiares, aficionados. Y lo que no habéis podido estar, muchas gracias. ¡Vamos, son campeones! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Campeones otra vez, joder! ¡La segunda, la teoría del dos! ¡Gracias a todos! ¡Vamos, hostia!